El postulante del Movimiento Seguridad y Prosperidad no cree que habrá una segunda vuelta en la elección regional. Johnny Peralta está convencido de que ganará en primera vuelta y sostiene que para eso está trabajando. Dijo contar con el apoyo de la mayoría de militantes del partido aprista peruano. Bueno, claro, se habla, pero lo que va a determinar eso es la realidad. Y todavía faltan tres meses, son los tres meses en donde los indecisos definen su voto y hay que esperar a ver qué pasa durante esos tres meses. Al menos estamos nosotros trabajando para que esto sea en primera vuelta y yo creo que va a ser así. Gran parte de los apristas en toda la región están respaldando mi candidatura y también hay un acuerdo de la Comisión Política Nacional sobre este tema. Peralta Cruz restó crédito a las declaraciones formuladas por el dirigente nacional aprista, Carlos Roca Cáceres, quien sostuvo que el APRA no debería darle voto al ex congresista. Bueno, es una opinión de Carlos Roca. Carlos Roca en la elección pasada postuló como candidato a la alcaldía por decisión del partido y un mes antes solamente tenía 4% de aprobación. Entonces, la Comisión Política decide retirar su candidatura porque el APRA no podía someterse a una derrota tan catastrófica en Lima. Y bueno, ahí ha surgido algún resentimiento de él. Pero de todas maneras, o sea, él ha venido, ha dado su opinión, yo la respeto. Y por último, es la decisión institucional del APRA la que va a tener que aclararse. Es importante indicar que la tarde de ayer en una asamblea, cerca de 80 dirigentes de la base del partido aprista en Piura acordaron no apoyar la candidatura de Peralta, a quien consideran un traidor al haber renunciado al APRA para postular por otro movimiento.